Espera A una nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaferas Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moría si te vas Espera un poco Un poquito más Un poquito más Espera Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera No entendería No entendería No entendería mi mañana si te fueras Espera Un poquito, un poquito, un amor De María, si te alcanza Espero un poco, un poquito Un poquito, un amor Para grabarte en mi vida